pero amigos vienen cambios atmosféricos ya que vamos a tener esta neblina matutina, ese viento activo y eso va a estar provocando el descenso en las temperaturas para este fin de semana del día de las madres. Ahora, ¿por qué tenemos estos cambios tan drásticos de un día a otro? Bueno, por el momento tenemos sistema de alta presión que nos está brindando estas temperaturas en los 90, altas temperaturas para el sur de California. Viene un sistema de baja presión asociado con este frente frío, es una línea imaginaria que va a estar cruzando al sur de California, eso va a estar provocando que la dirección del viento cambie. Ahorita tenemos viento del noreste, el viento de Santa Ana, ahora va a estar viajando del norte, noroeste y eso va a estar brindando la capa marina y a la vez ese descenso en las temperaturas. Y usted en casa sigue celebrando el 5 de mayo, al menos en los 90.